Acá estoy yo para romper los fichetoy más caros que compré, chicos, caros y lindos encima. Miren lo que es esto, por favor. Bueno, la cuestión es qué tiene adentro, slime o espuma. Porque todo últimamente me viene con espuma, pero yo sé que alguno viene con slime. Así que abrimos el primero y ¡ay, dale con la espuma! Chicos, yo ya llegué a la conclusión de que la espuma es lo más barato que hay para rellenar un fichetoy, ¿eh? ¡Al tacho! Bueno, vamos, este. ¡Ay, Dios! ¡Cómo sufro! Por favor, ¿por qué tengo que romper esto? O sea, ¿quién me manda a romper esto? Bueno, vamos. ¡Ay, no, chicos! No saben lo que es tocar esto. Bueno, ¡un, dos, tres, slime o espuma! ¡Ay, Dios! ¡Y dale con la espuma! No, no, definitivamente, chicos. Compruebo mi teoría. Miren cómo quedó al tacho. Bueno, vamos. Este. ¡Ahí va! Slime o espuma, chicos. Miren, cara de goma, chicos. El muñeco. ¡Ay, qué bueno! ¿Por qué los rompo? ¿Por qué los rompo? O sea, ni yo sé por qué los rompo. Pero un, dos, tres, ya. ¡Slime o espuma! ¡Ay, Dios mío! Esto tiene espuma. ¿Qué sé yo? Todo vencido. El olor a humedad que salió de ahí, chicos. Por favor. Bueno. Y estoy desilusionadísima. Ya no tengo fuerza ni para hablar. Vamos con el último. ¡Ay, Dios! Miren lo lindo que es esto. Me salió una fortuna. ¡Ay, Dios! Bueno, bueno. Slime ni espuma. Esto tiene Orbit, lógicamente. ¡Ay, Dios! Bueno, disfruten de esto, chicos. No sé. Todo lo que hay es un fail total. Yo en búsqueda del slime. Adentro de los fichetoy. Porque yo sé que hay fichetoy que están hechos con slime. Chicos, esperen que los tiro acá. Me quedó todo este en chastre. Espero que ustedes lo hayan disfrutado. Porque yo, yo sufrí.